¡Ni se pudo! ¡Ni se pudo! ¡Ni se pudo! ¡Bravo! ¡Aquí va la reina! Vinieron el director de DIF, que se iba a hacer unas votaciones. Entonces nosotros hicimos lo de nosotros. Sacamos por votación. Ella sacó 13 votos y ella sacó 12 votos, él 13, para competir. O sea, para todos los grupos iban a sacar una reina y un rey. A nivel de aquí de Rosarito, para todos los grupos. Entonces pues se hicieron varios, compitieron, pero ellos dos ganaron en este grupo. Entonces ahora nos citaron que fuéramos allá. Y ya participaron todos y todo. Él sacó el cuarto lugar, quedó de los cinco finalistas, él quedó en cuarto lugar. Entonces ya se hizo la votación para las reinas y ella ganó el primer lugar. Contentos pues, porque me tocó, ahora me tocó a mí y le doy gracias a Dios por eso. Y ya todos mis compañeros que me apoyaron. ¿Qué representa este premio para hacer y sobre todo, bueno, pues ahora que perteneces? Pues para mí representa mucho porque es una cosa que a mi edad, a mis 70 años, es la primera vez que a mí me tocó concursar en esto y pues aquí estoy. ¡Gracias! Gracias. Gracias.